Yo lo que sí me acuerdo de una anécdota que contaba mi madre, que en el hospital íbamos todos, y tu padre Antonio y Agustín Escubi andaban juntos, y estando allí en el hospital, la monja pues les empezó con, sí, tener cuidado, joder, a ver si soy formal, es que por vosotros Jesús está colgado en la cruz, y Agustín Escubi le dijo a Antonio, sí, cuando vinimos nosotros aquí, ese ya estaba colgado. Eso nos contaba muchas veces la madre.